Muy buenas chicos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy es el día, hoy son los datos de inflación en Estados Unidos y nosotros vamos a establecer un plan para poder operar durante el día de hoy. Ya sabéis que no vamos a operar cuando salga la noticia en ese momento, instantáneamente con la velita, no somos ludópatas en ese momento, no necesitamos operar en... Bueno, pero vamos a esperar un poquito, una media horilla, una hora, vemos si realmente el mercado se está alineando para poder operar como toca. Y dicho esto, antes de comenzar con el vídeo, quiero recordaros que tenéis el link de la comunidad privada de Telegram en la descripción, donde os paso todas las señales de criptos en Spot y en futuros operaciones con el SP500, el Euro, el Oro y mucho más. Además, hacemos directos en Telegram y todos se quedan resubidos por si no podéis estar en ese momento. Así que dicho esto, comenzamos con el vídeo. Justo aquí, en pantalla, estáis viendo en estos momentos las noticias más importantes durante el día de hoy. IPC subyacente anual, en este caso, a las 2 y media hora española son todas las noticias justo dentro de una hora. Así que atentos. IPC subyacente mensual, IPC subyacente de enero e IPC anual en enero. En este caso, ¿cuáles son las predicciones? Pues justo son 6,2%. Ahí ha llegado el acuerdo. Es decir, si la inflación es mayor a un 6,2%, es muy probable que el mercado se tome estas noticias de forma negativa. Y si el dato de inflación es menor o igual a un 6,2%, muy probablemente el mercado se tome las noticias de forma positiva. Y nosotros estableceremos nuestros siguientes planes. No sé si recordáis durante el día de ayer que básicamente vimos la operación Long con Bitcoin sobre el nivel 21.400. Es una operación bastante clara, creo que todos la deberíais haber hecho o al menos haberla visto. Obviamente, no todos tenéis por qué operar en futuros, pero simplemente deberíais saber que en ese punto Bitcoin, a menos que sea un meme, debería sí o sí rebotar. Por lo tanto, vámonos a un gráfico mayor para entender la situación durante el día de hoy. Como bien veis, estáis ahora mismo viendo más o menos los niveles en un gráfico de 4 horas, ¿vale? Más o menos os acabo de dibujar todos los niveles para que, cuando salgan los datos, para que sepáis cómo jugar. Para que no os volváis locos con la velita. No, es que está subiendo, voy long. No, espera un momento. Primero, espera que se digiera el mensaje. Espera que esas noticias tengan realmente peso sobre el mercado. Y, posteriormente, media horilla o una horilla después, tomamos las decisiones correctas si el precio está en un lugar adecuado. Si no, nos olvidamos. Y yo lo que veo en estos momentos es justo que Bitcoin tiene varias zonas importantes. Resistencia. 22.400. Será nuestra primera resistencia que nos puede ayudar a tener un cambio de tendencia en Bitcoin. Debéis saber, además de todo esto, que las criptos han tenido un plus de FUD porque justo ayer, anteayer, estos últimos días, ha salido una noticia con BUSD. ¿Vale? Por lo tanto, obviamente, las criptos tienen un poco más de FUD que el mercado tradicional como puede ser el SP500 o Nasdaq. Ya que tienen, en este caso, un ciclo alcista y Bitcoin y, en general, las criptos no han acompañado con este movimiento. Así que, dicho esto, justo en pantalla estáis viendo. El primer nivel que nos interesa como resistencia, 22.400 dólares. Es el nivel en el cual valoraremos, cuando llegue, si Bitcoin realmente puede ser alcista y romper el nivel o si, en este caso, va a formar un techo y, posteriormente, nos iremos de nuevo a los 21.400. Pero, en este caso, antes de llegar a la resistencia, primero debemos valorar el soporte. Y el soporte ya lo sabéis todos vosotros. El soporte con el que nosotros hemos estado jugando estos últimos días, bueno, estos últimos días, viernes, sábado, domingo, lunes y hoy es martes. Ha sido el nivel 21.400, 21.300. Fijaos que justo tenemos una resistencia previa, de hecho, tenemos una resistencia muy importante en ese punto, resistencia y, posteriormente, cambio de tendencia. Por lo que sabemos que la primera vez, las dos, tres primeras veces que Bitcoin llegue, debería rebotar sobre esos niveles. Por lo tanto, sabemos que el nivel 21.300 sería un pivote muy importante. Si en este caso la noticia es positiva, muy probablemente Bitcoin llegue a este nivel para subir a los 22.400 y ahí recogemos beneficios de la operación. En este caso, si la noticia es negativa, muy probablemente veremos un posible cambio de tendencia que nos lleve, en primer lugar, a los 20.600 y, en segundo lugar, a los 20.000 dólares. Por lo tanto, simplemente es lo que os digo, es decir, yo no sé si la inflación va a ser mayor o menor, simplemente estoy jugando con ciertos niveles. Así que mis niveles son esos. Resistencia, 22.400, donde se puede llegar a producir un cambio de tendencia. Soporte importante durante el día de hoy, 21.300. Se rompe el nivel 21.300, valoro que ocurre en 20.600. Si la noticia ha sido positiva, muy probablemente habrá una operación en long, ¿vale? Por tanto, y dicho esto, pasemos al SP500. Justo podéis ver que ahora mismo, en un gráfico de una hora, justo está intentando romper la línea de tendencia bajista. Y justo ayer, durante la sesión de New York, rompimos el nivel 4.100, apoyamos justo en el mismo y nos fuimos directamente a por los 4.140. Un lugar donde sí o sí hay que cerrar beneficios parciales porque justo tenemos la línea de tendencia bajista. Una ruptura con un buen volumen comprador de esa línea de tendencia bajista lleva al SP500 hasta el nivel de los 4.200 dólares. Pero hoy no es un día normal, es decir, hoy no podemos valorar esta operación, que de hecho es la que yo valoraría durante el día de hoy para hacer. ¿Cuál es el problema? Que hoy hay noticias por lo que nosotros valoramos un movimiento en el SP500 de más de 100 pips, es decir, de más de 100 dólares. Por lo tanto, yo voy a establecer mis niveles importantes. Resistencia, 4.200. Si el SP500 está cerca de 4.200 y veo que no puede conseguir romper la barrera, abriré una posición en corto. Si el SP500 se acerca al nivel 4.100 y empiezo a notar un cambio de tendencia en un gráfico de 1 minuto y 5 minutos con buenos niveles compradores, abriré una posición en long. Pero mi nivel importante en este caso de soporte en una temporada de 4 horas con el SP500 es el nivel 4.050. Ese sería un nivel que para el día de hoy no se debería romper. Es decir, si veo que el SP500 de repente pega un velazo hasta aquí y veo que la noticia realmente no es mala, valoro entrar en largo en 4.050. Obviamente con un pequeño cambio de tendencia en una temporada de 1 minuto. Si en cambio estoy viendo que la noticia es positiva y que el SP500 enseguida quiere irse a los 4.200, calma y esperemos primero que reteste 4.120 y 4.100. Así que más o menos esos serían los niveles con los que yo jugaría durante el día de hoy. Oro, durante estos momentos. Justo podéis ver que está por debajo de un soporte muy importante que en este caso sería el nivel 1.864-1.865. Si rompe ese nivel, nada más sale la noticia, yo valoro entrar en este retesteo en 1.862-1.865. ¿Hasta dónde? Hasta 1.890. Si por lo contrario veo que el oro no consigue recuperar ese nivel, mucho cuidado porque caerá hasta 1.830. ¿Por qué digo esto? Básicamente porque estáis viendo que el DXY ahora mismo, que es el índice del dólar, no tiene realmente una fuerte tendencia. Si bien es verdad que está intentando romper una cuña bajista y demás, ahora mismo está literalmente en un punto demasiado importante. Fijaos vosotros que si se rompe el nivel 102.8, la caída del DXY se dará hasta 101.5, que es un nivel bastante bajo, lo cual va a permitir al oro subir mucho y al euro subir mucho también. Así que esos serían los niveles a vigilar durante el día de hoy. Una ruptura del DXY por encima de estos máximos, en este caso por encima del nivel 104 y ya apoyando en 103.7, me daría lugar a ir hasta los 105.5. Y esos serían los niveles más importantes que yo vigilaría durante el día de hoy. Así que chicos, espero que tengáis una cacería sana, que tengáis muchísimos profits y nos vemos a la próxima.